ahí está un estadio de la spring branch isd amigos high school de spring branch ahí está la escuela ya una escuela viejita hola qué tal les saluda leandro con youtube era nicaragüense qué tal amigos aquí mi chatito y mis chatitas en la lluvia miren estamos en la lluvia hoy va a hacer un vídeo de pura agua mojado y estamos mojados de pura agua amigos aquí nomás aquí en la ciudad espacial de houston texas haciéndole un vídeo mojado aquí amigos en la gran ciudad gran gran ciudad dígame cuando créanme cuando yo les digo gran gran ciudades gran gran ciudad amigos porque conozco y ando por todos los puntos cardinales de esta ciudad metropolitana y es enorme amigos déjenme dar un ejemplo amigos del chatito cada día a veces yo apunto a mis millas mira aquí tengo mi mi libro para mis millas mira mi logbook como dicen mi para verdad porque yo reporto mi taxa y en mi negocio yo tengo que tener verdad mi reporte de millas no sólo tengo que mantener en orden en el libro en el libro se reporta amigos y eso me ayuda mucho a deducir va a deducir el gasto y lo tengo todo escrito en el libro porque si la irs que es la oficina del gobierno encargada de proteger los intereses del gobierno se llaman auditoría es es lo único válido no que ellos quieren ver es el libro que lo tienen las vías ahí no solamente que vas a ir a decir yo maneje 30 mil millas en el año y aquí sólo ponerlo así en tus taxas y no tener pruebas no ellos quieren ver el love de todos los días no todos los días de cuánto empieza la mía cuántas mía manejaste diario ahorita se lo enseño un ejemplo que miren por ejemplo amigos aquí yo tengo este cuando empecé este libro especial sólo para un vehículo como tengo tres vehículos y yo uso mis vehículos también este es para la tos está la promaster dos mil quinientos veinte dieciocho el año y ahí tengo la información no eso aquí yo tengo como está lloviendo amigos si está cayendo agua está cayendo sobre mojado amigos aquí so tenga mi paciencia mi chatitas ahorita vamos a enseñarles lo que le estoy platicando del libro no para que usted usted lo puede ordenar mire aquí ahí también lo puede buscar en amazon yo lo ordené en amazon me vinieron como cinco libros este el paquete creo me no es muy caro no me costó mucho y allá está ese ese building me gusta bien bonito se mira en la interestatal 10 y la que es verdad hoy no hay car guay amigos mira ahí está mister car wash está vacío hoy nadie va a pagar para lavar los carros hoy no hay chamba no hay jale para los cargos también me hablando sucia eso quería lavarla y menos mal que ni la lave amigos menos mal que ni la lave porque dicen que mañana también va a llover y va a amanecer frío mañana aquí en la ciudad de espacial va a amanecer a 30 grados según mañana va a amanecer frío ahorita la temperatura hasta 69 no está muy frío aquí vamos pasando el molde es el molde de memoria al signo 3 meses aquí están los hospitales y building profesionales no son building profesionales donde hay doctores y todo eso con toda la onda ahí está he andado en esos buildings déjenme demostrar ahorita que paramos miren cuando empecé por ejemplo amigos miren empecé aquí enero tengo los días no la fecha empecé la la venda compré 15 millas que miren termina y ese día maneje esos 163 millas y así sucesivamente miren esa es la cantidad de mía que manejo total del día y ahí voy poniendo las mías miren cuántas mías tenía la la ven antes en ese entonces me iba subiendo a 2000 3000 y miren hay días que manejo esas mías que miran son las mías que manejo al el día solamente aquí en el día solamente aquí en la ciudad de espacial para darles una idea que es tan grande es esta ciudad cuántas mías manejo en el día cuántas puertas dando alrededor de la gran ciudad de justo ahora aquí estoy miren ese era el año 2019 ahora estamos aquí en el año bueno aquí lo voy a mostrar el año todo el año 20 21 tengo trabajo que hacer amigos miren no les puse el total de las mías miren solo le puse la del comienzo y el final pero no le he sumado cuántas mías diarias usados tengo trabajos que hacer miren ahí está la otra página miren quiere mostrarles que miren éste sí le puse a mí quería ver cuántas mía maneja ese día a mí creo que de ese día fue a para un rojo a luciano creo que fui a luciano amigos ahí me disculpen el ruido miren maneje 701 millas ese día 701 millas creo que fui a luciana y después regresé a andar haciendo entregas por acá me fui a las dos de la mañana tres de la mañana a luciana a baton rouge después de regresé y anduve dando mis vueltas por acá también en la ciudad espacial miren qué vecindad más bonita vamos aquí vamos pasando ahora estamos aquí déjenme mostrarles ya y ahí miren ya pegamos ahí 102 mil millas ya la ven de 15 mil amigos de 15 millas que tenía cuando la compré nuevecita déjenme mostrarles cómo estamos ahorita del día de ayer y hoy está lloviendo mucha lluvia pues sí amigos aquí paramos un ratito de enseñarles ahorita estamos aquí mire hay que poner las fechas el comienzo de millas el comienzo de millas y el final no y el total mire al día de ayer ahí maneje 138 millas ahí está bien febrero 16 del 22 ya estamos en 123 mil 179 mil millas empezamos aquí ahorita 123 mil 179 millas amigos así es ya estamos aquí ya me está dando problemas la vende me decirle contarles que tengo un líquido de aceite ya en la venda es 20 18 empecé a usarla en enero no 2019 como vieron con 15 millas nuevecitos de paquete la compré y ahora ya me está lequeando aceite no ya tres años verdad llevo tres años con ella ya me está lequeando aceite en una parte que estaba viendo unos youtuberos y mecánicos y parece que es normal que le queden aceite estas ven en esa área donde está lequeando esta es algo que le llama un adaptador del oil filter del oil filter adapter dice asamble algo así creo que es donde va el el filtro de aceite está arriba del motor y este plástico y pero no sólo es eso es una pieza larga toda que va como pegado al motor y tiene sellos entonces ellos comenzaron ya a liquear y el aceite está chorreando sea todo abajo o encima del motor no porque está arriba se va de arriba para abajo no y hasta está sentado un poquito de aceite de mira sentado en la transmisión del del vehículo igualito a abuelita como lo vi yo igualito lo viene en el en el youtube vídeo eso yo creo que por seguridad ese es el problema también porque vi dos mecánicos que enseñaron de esta bien liqueo de aceite y están liqueando en el mismo lugar las dos igualito se mira la foto del vídeo como se mira yo en vivo mi motor que está el aceite encima de la transmisión así es eso es el problema y yo creo que va a ser carito para reparar porque hay que mover muchas cosas para llegar a cambiar eso eso yo calculo que uno unos mil dólares quizás lo más barato que ya me va a salir la reparación de mi modo en mi machete en mi oficina no hay de otra hay que hacerle ganas hay que seguir adelante pues si amigos chatitos usted si anda en negocio de de libre de entrega y tiene que reportar sus impuestos cómprese un si no lo ha hecho siempre está haciendo diciéndole a la IRS nomás los números no de millas poniendo en su aplicación de taxa tiene que tener pruebas de las mías así no tiene que tener pruebas yo empecé tengo uno para cada vehículo porque de vez en cuando uso mi troca y mi otro vehículo mi esposa rocío sale también a hacer entregas o tenemos que apuntar las mías todas esas mías los reportó los tres vehículos los pongo y pongo la cantidad de mía que usé durante los de libre y no hay que tenerlo en archivo 41 mil 681 el total de mías del 2020 y ese número es el que yo le voy a dar a mi contador no que manejen mis mías porque él lo pone ahí también empieza bien cuando empieza a cuanto termina y se pone el total de mía no y eso va a ser mi deducción de taxa no de mía ya vieron cómo se hace amigos día por día fecha por fecha a que no haya vuelta de hoja no como decimos hay en el carácter agua día empieza termino y el total no y ya vieron al final del año ya se pone también todo verdad junto y alto sumó toda esa mía la voy a sumar y así sucesivamente mis chatitos así es así nomás de fácil me chatitos tranquilo como camino acuérdese que cuentas claras amistades largas con el gobierno amigos ok no vaya a caer ahí en la tentación de estar poniendo 70 mil millas o 40 mil para decir ah ya no pago nada si pongo 60 mil no pago ni un peso a la irres yo pongo las millas dicen uno va a poner 60 mil ya le hacen el chingo de deducción verdad quizá hicieron digamos un ejemplo por ejemplo por ejemplo 50 mil dólares verdad su total al año de ingreso lo reporta ya ponen ellos yo pongo 60 mil millas vale vale madre verdad y entonces ya pues el gobierno amistosamente pues el pueblo 60 mil millas van le tira la deducción y su total de ingresos ya baja quizá a 13 mil dólares verdad al año ya de eso tiene su depende entienden en este no paga ni madre no paga nada el gobierno más bien el gobierno hasta le regresa a tres mil dólares me regresaron seis mil bolas mano verdad bueno lo vuelve a hacer otro año le vuelve a hacer otro año son seis mil más seis mil doce mil y después el gobierno le dice bueno mire dice verdad una luz roja vamos te mandan una carta te queremos ver queremos prueba de tus millas y ya así sucesivamente vienen y te la dejan ir va como dicen así te la dejan ir todo así sin problemas y te dicen mira enséñanos las millas el millaje si tú no tienes ese libro como yo le demostré usted va a salir endeudado con el gobierno amigos va a salir endeudado va a pagar en terminar pagando 6 12 18 mil más los demás que le debe eso va a salir debiéndole más de 30 mil dólares al gobierno después ok y entonces ahí va a ser el llorar y el crujir de dientes amigos bueno no se olvide suscribirse al canal darle like al vídeo con estas imágenes este día lluvioso nos vamos a despedir le saluda el chatito leandro con el youtuber a nicaragüense toca la campanita y de laica mío que no les cuesta nada y vamos a seguir haciéndole mejores vídeos en esta lluvia más tarde dios los bendiga y ala bye y 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